Hola, mi nombre es Itlali Ruiz, soy abogada y guía de turistas certificada en México y quiero exponer el impacto que tiene la pandemia del COVID-19 en mi estado, Oaxaca. Una vez que el virus COVID-19 se sale de la ciudad de Wuhan y atraviesa las fronteras de China, se comienza a dispersar a través de los desplazamientos de viajeros y turistas por otras ciudades alrededor del mundo. Algunos de ellos son portadores asintomáticos del virus, pero quienes finalmente lo pueden transmitir a otras personas, causando inclusive la muerte. Algunos de los países que tienen mayor número de contagios a lo largo del mes de marzo del año 2020 son Italia y España en el continente europeo y Estados Unidos en nuestro continente. Dentro de esta lamentable situación se expone, ante los medios de comunicación de todo el planeta, la imposibilidad de cobertura en el sistema médico de algunos países alrededor del mundo para atender a los numerosos casos de esta pandemia. En esas fechas, para ser exactos, el día 21 de marzo, nosotros recibimos en México a la primavera y numerosos grupos de turistas visitan sitios arqueológicos y otros destinos turísticos para recibir esta nueva estación del año. Hay quienes visten de blanco o hacen algún ritual simbólico recordando algún ritual mesoamericano. Sin embargo, en esta ocasión y con motivo de la contingencia sanitaria, oficialmente se determinó que los sitios más visitados fueran cerrados al público en esa fecha. ¿Cómo lo fue el caso del sitio arqueológico de Teotihuacán en la Ciudad de México y Chichen Itza en la zona maya? En ese momento yo pensé que solamente iba a ocurrir a los sitios más visitados, pero no. El día siguiente, es decir, el día 22 del marzo, emitieron una circular oficial mediante la cual cerraban el resto de los sitios arqueológicos. Nos referimos a sitios con menor afluencia turística, como por ejemplo, Ecbalán en Yucatán, Palenque en Chiapas, aquí en Oaxaca, Monte Albán, Mitla, Yagul, Lambitieco, Enainzú. También cerraron los accesos a los pueblos que más se visitan en el sector turístico y también los accesos a las playas. Esto imposibilitó totalmente la operación de los servicios de turismo en nuestra entidad y en todo México. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Fue la frase más comentada de los últimos 10 días del mes de marzo, acompañada de imágenes de hospitales en Italia y España, con sobrepoblación de pacientes, sin suficientes respiradores en sus hospitales, así como estadísticas de miles de muertos en Estados Unidos. También hubo videos documentando las compras de pánico alrededor del mundo. En Oaxaca, yo no vi como tal compras de pánico, pero sí vi que la gente se preparaba de una manera responsable y consciente ante la inminente llegada de una epidemia. Actualmente, yo estoy realizando esta serie de videos desde mi casa. Mi habitación es el foro de este canal. Todo esto en cumplimiento a mandatos oficiales y de esta manera también colaboro en la restauración de la vida pública de mi país, quedándome en casa. Sin embargo, estos sucesos en lo económico son devastadores para los prestadores de servicios turísticos de Oaxaca y el resto de México, ya que nosotros pertenecemos a ese segmento de la población que es económicamente activo y los egresos que generamos con nuestras familias son fijos, sin importar las circunstancias. Por ejemplo, el pago de la nómina, renta, alimentos, medicinas en caso de enfermedad, colegiaturas, transporte, luz, agua, teléfono, internet y un largo etcétera. Ante este escenario, a mí me surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a hacer frente a esta situación tan adversa aquí en Oaxaca? ¿Cuáles son las alternativas de solución que tenemos? Yo soy de la idea de que Oaxaca ha vivido al menos tres lamentables crisis como esta en los últimos 15 años. La primera, el conflicto entre la APO y el gobierno en el año 2006. La segunda, la de influenza H1N1 en el año 2009. Oaxaca es un caso peculiar dentro del panorama turístico y si lo estudiamos a fondo, México tendrá la gran oportunidad de aprender de sus aciertos, pero también de sus errores. Si te parece interesante el contenido de los videos que estoy publicando, apoya nuestra causa con un donativo. Te dejo los datos bancarios para que nos hagas una transferencia en la descripción del video. Esto nos ayudará a seguir generando contenido en beneficio del sector turístico. Mi nombre es Itlali Ruiz, soy abogada y ya de turista certificada. No te pierdas las notificaciones de mi página Turismo Legal en México. Dale like y comparte el contenido en tus redes sociales o con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!